Tras cuatro días de bloqueo y tráfico en el puerto de Acapulco, la Cámara Nacional de Comercio Canaco pide a la federación que cancele el censo de afectados, ya que solo se están ocasionando afectaciones a los ciudadanos. El presidente de la Canaco en Acapulco, Alejandro Martínez Sidney, explicó que los no censados han provocado afectaciones a los pequeños y medianos comerciantes. Bueno, la afectación que tenemos al día de hoy ya es de 180 millones de pesos que se reparten en los sectores productivos de Acapulco. Crédico que los bloqueos estrangulan la movilidad de la ciudad y hay un hartazgo de los ciudadanos. Y por esa razón estamos manifestando nuestra inconformidad a esos bloqueos y a esos grupos subversivos que están sacando raja política porque están lucrando con las despensas, las despensas las están revendiendo, los lugares para recibirlos en seres los están vendiendo. Los apoyos, pues ahora ya le dieron dos apoyos a la casa y ahora están sacando un contrato de renta ficticio para decir que rentaban su patio, que rentaban su azotea y buscar un cuarto apoyo. Entonces yo creo que ya fue suficiencia. Edwin Sarat, en la ley de las informado, Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias por ver el video.